¿Es prudente fichar ahora? Yo creo, Pablo, buenas noches compañeros, buenas noches a todos, que hay que tenerlo muy claro y que es una posición muy específica, porque al final va a ser un jugador que va a llegar... No suelen funcionar los parches, digamos, a mitad de camino. Obviamente si lo haces porque algo dentro de tu planificación no estuvo bien o algo cambió que ya no estás necesitando este refuerzo, pero no suele acompañar, no suele funcionar. Siempre es importante cubrir algunas debilidades en ciertas posiciones en cualquier equipo, porque si vos buscas elementos afuera, es porque sos consciente de que en casa no lo tenés. Entonces, a quedarte con ese vacío, yo considero que es importante traer un refuerzo que vos considerás, porque le has hecho un seguimiento, obviamente, de que sí te puede dar la respuesta que vos necesitas. Si hay necesidad, yo creo que estás a tiempo para poder fichar. Aparte, los fichajes, más allá de que este torneo es corto y te puedes quedar afuera, es pensando en lo que se viene a lo largo del año. Entonces, me parece que es prudente siempre y cuando tengas una necesidad. Si ves que te falta en estos partidos que hemos tenido, que son cinco fechas, más los partidos que han tenido algunos equipos de Copa Internacional, y consideras que tienes un vacío, una debilidad en una de tus líneas, todavía tienes tiempo para fichar a alguien. Y en el caso de Bolívar, se está preparando para Copa Libertadores, siente que todavía tiene esa debilidad en defensa, y no solamente para Libertadores, también para la Copa, pese a que tiene jugadores jóvenes y todavía tiene el tiempo para hacerlo. En el caso de, se está hablando mucho del jugador ecuatoriano que llegaría, Anderson Ordóñez, Ordóñez llegaría por la excepción de FIFA.